Atado de manos y pies en una habitación de servicio de la vivienda, fue encontrado el cuerpo sin vida de Francisco García, de 62 años de edad. Según informes preliminares, García murió por asfixia. Dan las cinco y media, salgo de mi hogar y veo que el puertón está medio abierto. Me lo encuentro medio extraño porque nunca está abierto, nunca se abre usualmente. Que lo estaban llamando porque ese señor siempre salía a tomarse un café, siempre echaba agua aquí por la mañana, siempre estaba contento, saludaba. Y el hecho de que la persona estaba llamando y llamando y no respondía, fue algo importante. De la residencia del ex pelotero de Grandes Ligas Melido Pérez, donde García se desempeñaba como seguridad desde hacía varios años, los desaprensivos también sustrajeron una jipeta. Mira, la policía y nuestros investigadores han detenido a varias personas para fines de investigación, pero por el momento nosotros no tenemos mayores detalles. Son los propietarios de la vivienda, los dueños, quienes habrán de hacer un cotejo para verificar las pertenencias que pudiesen faltarle en la vivienda. Se llevaron un vehículo, una ecopeta y no se sabe cuántas cosas más de valor. Los vecinos en el residencial Mirador del Oeste del kilómetro 12 de la carretera Sánchez aseguran que debido a la ola de delincuencia viven en un terror permanente. Te atrapan en la puerta, tú ves que andan bandas motorizadas con grupos y te paran y te quitan el vehículo, te despojan de todo. Pero es un asunto que hay que ponerle mucho, pero mucho interés, mucha importancia, porque la verdad es que ya en este país estamos andando asustados. El cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para fines de autopsia y así determinar las causas reales del fallecimiento. El vocero de la Policía Nacional dijo que de manera activa dan seguimiento a los rastros del vehículo para apresar a los responsables del crimen durante las próximas horas. Rosalina Lora, Noticias S.I.N.